Bueno, la novedad es que hemos lanzado oficialmente la Estudiantina 2017, la cual va a comenzar el día 8 de septiembre y va a finalizar el 21 con un picnic y una jornada al aire libre, de cierre con los últimos juegos y con algo de música para que los jóvenes también se diviertan. Bueno, el 8 de septiembre, o sea, no falta nada. No, estamos a dos semanas exactamente del comienzo, ya llega la primavera para algunos muy ansiada, por cierto. Y sí, preparándonos para el gran comienzo, que va a ser el viernes 8, donde va a ser, bueno, la actividad inicial va a ser la presentación de los equipos, que son 24 los inscriptos, suman más de 500 participantes, lo cual es un número masivo, es mucha la cantidad de participantes, lo cual nos alegra mucho. Y bueno, y dentro de estos 24 equipos, 7 pertenecen a la categoría superior, tengamos en cuenta que hay dos categorías, la superior son los chicos que asisten a cuarto, quinto y sexto año del secundario, y la inferior a los del ciclo básico. Así que la convocatoria ha sido muy interesante, va a haber actividades que son en común para las dos categorías y un par de actividades diferenciadoras para los más grandes, que son el caso del desfile de carrozas y el desafío gastronómico. Este año quisimos darle un poco de contenido a la estudiantina con algunas actividades, vamos a trabajar lo que son hábitos saludables, la vida saludable a través de ciertas campañas de sensibilización y videos que van a tener que armar los equipos. Vamos a trabajar la convivencia pacífica o la no violencia en el deporte a través del arte, realizando murales artísticos en algunos puntos de la ciudad. Y también queremos que la temática medioambiental, que la venimos trabajando desde el área ya hace un tiempo, también esté presente y esto va a ser uno de los requisitos del armado de las carrozas. Se va a premiar aquellas carrozas que reutilicen elementos para su fabricación, para el día del desfile. Y bueno, por último, el desafío gastronómico que pertenece también a la categoría superior. Este año va a ser el apoyo al disco porque tenemos la fiesta nacional de la avicultura, así que queremos también que los adolescentes participen de esta receta y de su impronta, que es también una característica local. Bueno, contame quiénes te acompañan a organizar todo esto, porque me estás hablando de tantas actividades que imagino que debe ser difícil organizarse con tantos jóvenes. Sí, la verdad es que tenemos un equipo organizador, que somos varias personas y estamos sumando también a gente de la gestión. Este año también hemos incorporado el rol del tutor. Cada equipo va a tener un adulto que los va a guiar un poco, que los va a orientar en el armado de agenda y desarrollo de las actividades, que son personas voluntarias de otras instituciones de la ciudad, como por ejemplo AFS, también funcionarios y concejales. Así que cada equipo tiene asignado un adulto que los va a coordinar un poco. También, más que nada, a los más pequeños por ahí les cuesta organizarse con la diagramación del tiempo y la noción del espacio. Así que la idea era que por ahí también sientan más acompañamiento. Y bueno, después el equipo también siempre colaborando y trabajando con distintas áreas. El caso de esta temática, Vida Saludable, se va a trabajar con las chicas de adicciones, que ya el día miércoles tuvimos la primera reunión con los delegados de cada equipo y se les asignó el tutor. Así que ellas estuvieron dándonos el contenido que incluye toda esta temática. Y el área de medio ambiente, obviamente, presente en la parte de las carrozas y el diseño. Y hemos pensado mucho juntos este rediseño de las carrozas. Contame, el 8 de septiembre, el lanzamiento oficial, ¿dónde se va a hacer y de qué manera? Bien, tenemos previsto dos lugares según cómo esté el clima. Tenemos que tener en cuenta eso, que nunca se sabe. Así que siempre hay que barajar como dos posibilidades. En caso de que el clima esté lindo y acompañe, será en el Parque del Lago. Cada equipo tiene que armar un video de presentación. Así que van a ser pasados justamente, reproducidos todos estos videos. Y bueno, se va a dar el inicio y se cerrará con un poco de música, algún DJ. Y si no, tenemos que pensar en el salón municipal como otra alternativa en caso de que las condiciones climáticas no nos acompañen. Ok. Bueno, por otro lado, eso va a implicar o implica que ya tengas que tener permanentemente un pie afuera. Me decías que para eso se refuerza la atención con más gente en este lugar. Sí, el hecho de pensar las actividades y planificar y trabajar con otras áreas demanda de tiempo extra. Que por ahí estoy fuera de la oficina, así que hemos incorporado a una pasante. Esto surge a partir de un convenio que teníamos con la escuela 60. Así que tenemos hoy, ya desde esta semana, la incorporación de una pasante. Que viene a hacer su práctica educativa. También le va a servir a ella para ver qué quiere hacer de su vida. Y bueno, así que muy contentos con la incorporación y trabajando todos juntos acá en la oficina. Bueno, también Anto, que ya estaba con vos ayudando a usted. Exactamente, Antonella, que se ocupa de las becas de la provincia. Así que cada una con una función y un rol determinado dentro de la Casa de la Juventud. Andrea, ¿algo más por agregar? No, agradecerte a vos esta posibilidad de difundir la estudiantina. Y bueno, que sigan entusiasmados los chicos y que se preparen, bueno, para lo que se viene. ¿Ya hay premios definidos? Digo, porque no sé si alguna vez escuché que hubo tantos anotados para participar. Bien, los premios, barajamos dos posibilidades. Probablemente sean los mismos del año pasado. Los que resulten ganadores en primera instancia, que son el viaje al Parque de la Costa. Y después las opciones son los vouchers para canjear por algún asado. O hamburguesas y gaseosas para los segundos y terceros puestos de cada categoría. Claro, ahí está también una de las causas, ¿no? Están muy interesantes las propuestas. Sí, la idea es que justamente que sea algo que también los lleve a compartir. Hemos pensado a la estudiantina para generar esta vinculación entre los equipos, entre los estudiantes de las diferentes escuelas. Entre ellos, porque dentro del reglamento la composición del equipo este año fue más diverso. No era obligación ni pertenecer al mismo colegio, a la misma escuela, ni tampoco al mismo curso. Siempre y cuando respetaran la categoría, podían asociarse con quien quisieran para conformar el equipo. Y esto también se va a ver en otra actividad que no mencioné antes, que se llama Desafío Solidario, que es donde el equipo tiene que vincularse con otro grupo social o institución con el cual no lo hace normalmente. La idea es que también los chicos conozcan las demás realidades, salgan de su zona de confort y también tengan esa convivencia con todos dentro de la misma comunidad.